Bueno, cierra los ojos. Abre, ¿qué tengo? Un chocolate. Cierra los ojos. ¡Sorpresa de cumpleaños! Todavía le siguen llegando las sorpresas de cumpleaños. ¡Llegamos! ¿Qué es eso? Mostra. ¿Cómo? ¿Una cruz? A ver, ¿eso qué es? ¿Qué será? ¡Llegamos! A ver, ¿qué es? ¿Qué será? ¡Unos murrapitos! ¡Feliz cumpleaños, amor! ¡Dale un abrazo a esos murrapos! ¿Qué me vas a decir? ¿Que papá te trajo ese regalo tan rico? ¡Sí, amor! ¿Y qué más me vas a decir? ¿Qué qué? ¡Gracias! ¿Por qué? Porque él es... ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, nomás! ¡Ya, nomás! Yo quiero comer ese regalo. ¿Cómo, mi amor? Eso es para ti. Ah, ¿cómo lo parto? ¿Así? ¡Hágale! ¡No, no, no, no! Lo tienes que destapar, amor. Espéralo. ¿Cómo así? Sí, así. Eso. Le metes la uñita y le haces. ¿Qué tal? ¿Te encanta el nuevo rabo? ¿Te voy a quitar a uno? Claro, mamá. Mira todos los que tenemos. No, yo quiero seguir grabando, mamá. Te amo. Te amo. ¿Ese regalo de qué es? Mira. ¿Pero por qué te lo dieron? Porque yo estoy escuchando a mí. Te amo, mamá, mi vida. Que rico, ¿cierto?